Amigos Buenas tardes Miren vamos a Vamos llegando al albergue Vamos a ver como se Brinca Yuli Si siempre hace esto Ahí viene Siempre que nos viene a saludar El chocolate se quiere salir De chocolate que yo ya no Somos en el refri no Con sus cachorros Solamente pudimos conseguir Tres bultos de ganador cachorro Bien Nos dejaron a estas dos mamás Hola mami Hola Hola Con cuantos bebés Allá tiene Dos, cuatro, cinco Y aquí cuantos son Cuantos bebés tienes tu mamá Uno, dos Tres, cuatro, cinco Igual cinco Hola Hola bebés Miren Que bonitos Frágiles Pobrecitos Muy chiquitos Diez cachorritos Que no Esperábamos Esperábamos Tengo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y pues bueno Este es el Último alimento Que tenemos Para Estos días Son dos Cuatro, seis Ocho, diez Veinte Veintidós Veinticuatro, 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 veintiocho bultos Ocho, veinticuatro, 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 veint ah sí señor apeteamos a pusieron a ver si alguien nos apoya con eso quiero ir a ver a los perros pero como está aquí este soy Patricia y voy a estar en este en la colonia Anzures en Gutenberg número 61 ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡muy bien! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡me está tranquilo! ¡ahhh! ¡chester! ¡indie! ¡Hola mami! ¡Hola mami! ¡Hola mami! este es que les metan casas a ustedes es que acabamos de dar de comer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, hola, hola Hola Pues aquí ahorita estamos al pendiente, ya terminamos de dar de comer ahora más estamos al pendiente ahorita para para darles otra pasada ¿Qué pasó? Hola, mi chocolata Hola, mi vieja hermosa Hola, ya te pegaron, ya te pegaron ahorita te medico, ahorita te medico Sí, señora Patricia, mil gracias ahorita con las casas que nos dieron pues los hemos metido casas pero, y espero que no la rompan porque, ya los quitaron ahí ya los quitaron el huesito ¿Verdad? ¿Ustedes qué? ¿Ustedes qué? ¿Ven? Miren, ahí está la vigía como siempre trepada aquí están estos locos El quito está haciendo mucho calor aquí y está medio ajustado El quito está destruzado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, mi amor? ¿Qué? 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 Y como ya les quitaron a unas casas ya les quitaron este los huesitos y mira como son las casas aquí necesito ya poner un techo aquí en esta área y ahí ya les pusimos el techo afortunadamente ya les pusimos su techo ahí ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡No le pegues! ¿Eh? Miren ahí como hacen los los hoyos ¡Ey! ¡Deja de estarle pegando! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hola! Hola viejos aquí me falta ponerles piso ¡Sí! Miriam esa es vigía que siempre se sube y se anda bajando ahí estábora de todo ¡Miren! preciosas! ¡Tú es oligas! ¡Ya está mi Bianca! ¡Bianca hermosa! ¡Qué hermosa! con ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Bianca hermosa! ¿Qué pasó mi vieja? Hola ¿Qué pasó mi vieja? ¿Qué pasó mi vieja? Ahorita voy a Entrar con ustedes Nada más dejan Miren y aquí todo esto es la Las áreas que me falta de poner techo Pero pues ya saben que nos come El alimento Yo necesito ponerles Más techo Aquí Aquí tengo láminas y todo Pero me falta ¿Qué pasó vieja? Hola Ese chaparro Sigue igual de miedosa Entonces ya me lo voy a llevar para allá Para sociabilizar ¿Qué pasó viejo? ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó? Hola Hola, 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 hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó papi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A parte de todos los techos que me faltan Me faltan como 7 áreas de Para poner piso Hola ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué pasó, mi viejo? Son como 7 áreas que me falta de poner piso Aquí son los chaparros Hola 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 mis niños Ahorita los voy a vacunar ¿Qué? ¿Qué pasó? Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí también me falta poner Piso Eh, ya Dejen de estar peleando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahorita los voy a vacunar ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿Ya están más tranquilos? ¿Sí? ¿Sí? Hola chaparra Hola chaparra Hola Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gordón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gordón? Ahorita los voy a vacunar ¿Qué pasó? hola morgan ¿qué pasó? hola Ramón ¿qué pasó? hola ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué? ¿qué mi vieja? ¿qué es mi vida? ¿qué? 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 Tequila Aquí está mi flaco Y ahí está mi nana Hola Hola ¿Cómo estás? Pues bueno, amigos Pues ya ven que Todavía tenemos mucho por qué trabajar Todavía nos falta mucho por hacer Pero pues a ver A ver que este ¿Cómo le hacemos para Avanzar con los techos y los pisos? ¿Qué es lo que Más nos hace falta? Independientemente del alimento Son los Techos Y pisos ¿Qué decir de la luz? Tenemos que poner Más luz en el albergue Porque de noche la verdad esto es Una boca de lobo Pues bueno, amigos Que tengan una excelente tarde ¿Qué? ¿Qué?